Buenas tardes, televidentes de Teleprogreso. En estos instantes nos encontramos aquí en las riberas del río Ulúa para dar a conocer que ha experimentado una ligera crecida, pero no para alarmarse. Entrevistamos al general Roberto Rodríguez Borja para que nos dé a conocer esta noticia. Efectivamente, ustedes mismos están viendo, aquí estamos frente a la desembocadura del río Pelo, que otras veces ni pelos tiene, tiene un poquito de agua, pero como pueden ver todos los televidentes, no es una emergencia. El río Ulúa, pueden ver el bordo de ambos extremos en que nos queda un caudal enorme, no es una amenaza ahorita al río Ulúa, de manera que el pueblo y la comunidad de aquí, del Progreso Lloro hacia abajo, no debe de preocuparse, no hay ningún problema. Y lo propiamente, repetimos lo que ha sucedido en el Progreso, es que las partes bajas donde se ha construido, la lluvia ha sido tan fuerte que ha llenado de agua, pero de agua lluvia. Ni el río Pelo, ni las otras quebradas que van hacia la salida de Tela, tienen una influencia grande en agua. De manera que es cuestión de que ya está bajando, gracias a Dios, la tormenta, ya van a ir bajando los caudales y esto va a mejorar totalmente. Ahora, General, cuando no llueve en el occidente del país, ¿no hay problema con el río Ulúa? Generalmente no, no lo hay por el hecho de que allá llueve copiosamente, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, donde nacen los ríos Ulúa y el Chamelecón, más la cantidad de afluentes que vienen hacia abajo, hacia el norte, es lo que hace esas grandes avenidas, esas grandes crecidas que afectan la parte baja del Valle de Sula. Pero no está sucediendo eso, las lluvias son en el litoral atlántico, debidas a esta vaguada que nos está afectando, que viene desde Panamá hacia arriba, que ha afectado Nicaragua y que ahora nos está afectando a nosotros en el litoral atlántico. Para todos los televidentes que están viendo teleprogreso a nivel nacional e internacional, queremos decirles que el río Ulúa ha experimentado una ligera crecida debido a las aguas que le caen del río Pelo. Efectivamente, como ya lo vieron en la toma esa que hubo, es apenas la cantidad de agua que tiene el río Pelo y además las otras quebradas que son mucho más pequeñas que esto. Esto no es ningún problema, de manera que el pueblo de aquí de la comunidad, por los que han llamado al canal informando de que el río se está desbordando, eso no es cierto. Tenemos una capacidad enorme, la tienen los cauces del río Ulúa, aunque no son una amenaza hasta el momento. Bien, escucharon al general Roberto Rodríguez Borjas, confirmando esta información, que el río Ulúa ha experimentado una ligera crecida, pero que hasta el momento no representa ningún peligro para la ciudad de El Progreso Lloro. Este es un reporte para Teleprogreso, el canal de nuestra identidad.